Pues ha llegado el día chicos, muy buenas, vayas, bueno, finales que hemos tenido, tanto la de Winner como la de Bracket para desembocar justo en este momento, cuatro clasificatorios, esta fase final para esta gran final que van a jugar tanto Homicex como los chicos de Poco Asfalto y Mendo, la verdad, no sé si tienes la misma sensación que yo en estas finales, pero yo me esperaba más de Mina de Kiev. Sí, ese duelo de jalada, que ha sido un poquito, bueno, no sé si tanto de jalada, pero ese duelo que ha sabido poco, las dos semifinales muy decantadas por parte de uno de los dos equipos, Poco Asfalto que no se ha dejado ningún partido en el día de hoy, así que oye, da bastante miedito y Homicex está demostrando ser candidato a todo, Ray es un jugador que está, pues ha llegado a 2200 puntos en rank, si no me equivoco, Carca, un viejo conocido a Babel de la escena española y se va a dar, pues, un old school en toda regla y luego por el otro lado tenemos un equipo español full, con Luis P, liderado por Luis P, ¿no? Nubes salvadas, que se ha hecho el amigo solo, yo firmaba, ¿no? Tener un tío que me haga en cada serie nubes salvadas, la verdad. Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que ese partido anterior, seis minutos de overtime, que aún así, dices, bueno, son dos partidos, bueno, pues, cuatro y cinco salvadas por partido, también sería muy bueno, ¿no? Para, como media, pero la verdad, sí, sí, grandísima esa actuación y, bueno, marcándole un poquito el camino, ¿no? Al rival, a Mina de Kiev, que en siete partidos ha hecho tres goles. No han tenido oportunidad, no ha habido por dónde meter mano, ¿no? Homichek, una defensa muy sólida. He visto a un Ray muy ofensivo, había algún partido que llegaba, no sé si a los ocho tiros, creo que no metía ninguno de esos ocho tiros, ¿no? Pero sí que es cierto que es un jugador que logra desestabilizar la defensa y muy superiores, ¿no? Creo que en las dos semifinales, pues, ha habido un claro vencedor y poco asfalto es eso, ¿no? Se han enfrentado a Wicked Sailors, que venían de hacerse la Miracle Run, ¿no? Por el loser bracket. Les han dicho, hasta aquí habéis llegado. Y, de momento, hoy no se han dejado ningún partido. Muy importante, creo, el cómo empiece la serie, ¿no? Qué sensaciones hayan esos primeros partidos, porque creo que puede ser algo que se puede ir por la vía rápida en cualquiera de los dos sentidos. Sí, porque, además, tenemos que recordar que este partido, lo acaban de decir, ¿no? Los chicos, que este partido fue la semifinal de poco asfalto contra Homie Check, en la que se fueron al último partido. Entonces, tengo ganas, tengo ganas de este bracket reset, porque yo creo que va a haber bracket reset, Mendo. Sí, yo creo que son favoritos poco asfalto, la verdad. O sea, creo que son más bloque, no son españoles todos, son más amigos todos, ¿no? Pero sí que es cierto que a Homie Check le veo candidato a todo. Importante la primera serie, ¿no? Yo creo que si hacen la primera serie, es muy probable que puedan hacer el bracket reset. Claro, si no hacen la primera serie es que estás fuera. Pero para mí, los favoritos, yo creo que... Yo me quedo con poco asfalto. ¿Cómo lo ves tú? Es que a Ray me da mucho miedo, en el buen sentido, ¿eh? O sea, me gusta mucho, disfruto muchísimo viéndolo y creo que va a ser determinante su estado de forma, ¿no? En esta gran final, para balancear hacia un latro o hacia el otro. Yo creo que si consiguen generarle esas oportunidades, porque al final no juega él solo, ¿no? Creo que tienen muchas, muchas probabilidades los chicos de Homie Check, pero, bueno, lo dicho, ¿eh? Poco asfalto, que era también uno de los llamados al título, cayó en esas semifinales y ahora tiene la remancha, ¿no? Como decíamos, le va a tocar ganarles dos veces, pero lo que tú dices, si se llevan la primera, yo creo que la segunda les va a caer fácil, ¿eh? En la semifinal de Winners, cuando se enfrentaron, hubo doble overtime en los dos últimos partidos y se fue al último partido de la serie. O sea, que tenemos una final muy igualada, ¿no? Yo creo que, además, ya hemos podido experimentarlo, dos equipos muy sólidos, poco asfalto con mucha pólvora, Homie Check con mucha solidez y tenemos, pues, todos los ingredientes para tener esta primera gran final, ¿no?, de origen de NHL. Sí, la verdad es que partidos muy, muy igualados, todos por un gol menos el segundo, que fue un 5-2, bastante extraño, ¿no? Por, como veíamos, el resto de la semifinal, para poco asfalto, ¿no? También dice mucho de la importancia de empezar ganando, ¿no? El único partido que ha ganado Mina de Kiev hoy ha sido el que ha metido un gol y hasta ahí se acabó el partido. Gran desaparecido. Por eso digo que muy sólido, Homie Check, ¿no? A nivel defensivo, salvo ese despiste, ¿no? Pero en todas las series han cumplido un poco con esto y según ha ido pasando el torneo, han ido siendo como cada vez más sólidos, ¿no? Porque quizás es el primer torneo que juegan todos juntos. Así que veremos si ese potencial, ¿no? Si son capaces de... Porque creo que Ray y Karka sí que están haciendo primate, ¿no? Están haciendo trallados juntos, pero creo que ese Badam como que viene más externo. Sí, pero yo creo, además que lo pensaba el otro día con esos cuartos de final, creo que puede ser un poquito su tigra, ¿no? Haciendo el shimmel con los chicos de White Demon, que les aportó una veteranía, ¿no? Una mentalidad competitiva que les hace falta, ¿no? Que les hacía falta y que les puede venir muy bien para crecer. Pero una vez ahí, veremos, ¿no? Hasta dónde pueden llegar porque siguen y siguen y siguen creciendo. De momento, no tienen techo. Nos están hablando por el chat, además. Una estructura muy parecida a White Demon's. Dicen que es su primer torneo y que solo han jugado una screen previamente. Así que por eso se nota tanto. Quizás cada partido mejoran, cada serie mejoran, ¿no? Todavía tienen mucho rango de mejora. Veremos si importa más el potencial o lo que ya han aterrizado. Yo creo que eso, que tienen, por el bracket, tienen ventaja Ray y compañía. Pero por la experiencia competitiva, por la sinergia que hay entre los jugadores, creo que tiene ventaja poco asfalto. Veremos, creo que es muy importante, o sea, creo que va a ser algo muy decantado. O sea, creo que están muy igualados, pero creo que va a ser algo muy decantado. Que va a ser un 3-1, un 3-0, va a ser algo rápido. Que se va a romper, sí. Sí, que se va a romper, como cuando es en lucha libre que hay uno, que son dos muy fuertes y uno va a destrozar al otro, pues creo que va a ser así. Porque creo que todavía son equipos que no son sólidos, ¿no? Todavía no están trabajados, todavía no están tan rodados como un equipo competitivo, ¿no? La verdad es que lo que te decía, ¿no? Tiene sentido y lo bueno, lo bueno para los chicos de, ya lo diré, de Homey Chick, es que tiene ese bracket reset, aunque sigo insistiendo, me da la sensación que si poco asfalto se mete en dinámica positiva, en el día de hoy va a ser muy importante, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Como mina de quien no ha conseguido remontar el vuelo después de caer en esa final de winners, me da la sensación de que el que gane el primero, obviamente, si se lo lleva a Homey Chick, pues ya es GG para ellos. Pero si lo hace poco asfalto, lo va a arrastrar, esa sensación. Es lo que me da a mí desde mi casa. Pero bueno, ya sabíamos cómo es esto del Rocket, ¿eh? Que mete dos goles, se cambia la dinámica y aquí no pasa nada. Muy importante, muy importante. Bueno, pues lo tenemos solo. Creo que tenemos una serie igualadísima por delante. Muy emocionante porque, ya os digo, se puede ir por cualquier lado. Puede haber bracket reset. La verdad es que es de estas veces que se huele, se puede ver. Y creo que va a estar muy igualado. Mi apuesta solo es que se lo va a llevar poco asfalto la primera serie, pero en la segunda Homey Chick va a prender y se lo va a llevar. Ese es mi pronóstico. ¡Uh! Me voy a mojar rápido antes de dar el paso. Yo creo que se lo lleva poco asfalto, que hace reset y se lo lleva. Dicho esto, chicos, nos vamos con esta gran final todo vuestro. Un placer, solo. Chicos, muchísimas gracias. Aquí tenemos el trofeo. Esto es lo que se va a llevar. Esto es lo que va a alzar el campeón de esta The Origin. Y evidentemente, pues, daré las gracias tanto a Solo como a Mendo por habernos acompañado en esta travesía del torneo. Bueno, pone aquí, minuto 19.50. Solo para los reales lo entenderán eso, Crane, no te preocupes. Un saludito a Óscar. Vamos a ir a la gran final. Nos vamos a ir a los mejores equipos, como bien estabas comentando. Homichek contra el conjunto de poco asfalto. Homichek que solo tiene que ganar un best of five. El otro equipo, en este caso, poco asfalto, tiene que ganar dos. Pero antes de irnos un poco a las predicciones, un poco a hablar nosotros sobre este partido y estas cosas, ¿qué tal si repasamos otra vez quién va a jugar esta gran final? Empezamos por el bracket o empezamos directamente a ver los jugadores. No, el verdad que no, el verdad que no hace falta. Vamos a ver a los jugadores. Sabemos qué final es esta ya. Estamos en la gran final con Homichek, con Garca, Sebadam y el señor Rai. Y enfrente van a tener a los chicos de poco asfalto que han tenido que recorrer un arduo camino por ese loser bracket, Luis P, Mingo y Torres para tratar de llevarse el título contra un Homichek invicto hasta el momento. Pues de momento vamos a ver qué ocurre en este partido. Ya sabéis, Homichek contra el conjunto de poco asfalto. Yo creo que favorito Homichek, sin ningún tipo de duda, llega de algún desfraque. ¿No estás seguro? No sé qué decirte, ¿eh? O sea, yo voy a ir con Homichek, pero tú vas con poco asfalto. Yo sí, yo voy con poco asfalto. Yo voy con poco asfalto. Porque yo soy del pueblo. Y en todas las finales votaré el equipo del pueblo. Y lo he hecho en todas las finales que has estado aquí, lo sabes. Y como buen pueblo hay poco asfalto. Correcto. MLDR in time. Bueno, vamos a ver el chat. ¿Con quién va nosotros? Bueno, vosotros dos que vais con Homichek. Algo lógico. Podéis comenzar a votar en el chat. Exclamación HCK para él con el conjunto de Homichek. Exclamación PAF para él con el conjunto de poco asfalto. Parece ser que el público se va a decantar un poco con el Homichek. Ya sabéis que después de este partido tendremos el gran dropeazo. El gran dropeito de 1.100 puntos. Tropeamos esta copa también. Es un beso. Es enorme, ¿eh? Es enorme. Mirad, mirad, ¿eh? Es cara. Déjala así porque así se ve mejor porque no hay oscuridad detrás. Se ve blanco y se ve perfecta. Es posiblemente una de las mejores copas que hemos tenido aquí en NGL. Por no decir, quizás la que más... A mí no es la más grande. A mí me flipa, ¿eh? Cómo va a flipar esta final. De grandiosa gran final. Que arrancaba amenazando ya Luis P. No nos va a dar tiempo ni a presentarlo, Craniel. Ni nos lo va a dejar. Banda de color azul Homichek. Banda de color naranja. No hay más partidos, Craniel. Es el último. Es el definitivo. 1-1 para Suiza España. Arranca, Homichek, pocas faltas. Arranca ya esta gran final. Se queda parado Ray y todos. Es posible que haya habido algún tipo de problema. Efectivamente, desaparece. Y no es que haya venido aquí el mago Pop, sino que... ¡Goooo! Bueno, pues no hemos tenido ningún tipo de problema hasta ahora. Que, bueno, llega la final y no sé qué pasa. Eh, tampoco ha sido un trolemón, ¿no? Que, digamos, ha sido algo, un jugador que se hará caído. Así, de realización, no os lo puede comentar. Pero ahora sí podríamos repasar el bracket. Aprovechamos que hemos vuelto a cámaras para hacer un repaso del bracket antes de irnos al partido. Pero para que veáis por dónde han llegado los dos equipos... ¿No tenemos bracket? No, pero no tenemos bracket y winner bracket como teníamos antes con la final normal. No es gran final, no hace falta. Solo quiero repasar que se han enfrentado antes. Ahí está. Poco asfalto contra Homichek estuvieron en la semifinal. Sí, eh... Poco asfalto contra Homichek y Mina de Kiev contra Retiraos, de los cuales, pues, Poco asfalto y Retiraos caían a Luzer Bracet y Mina de Kiev y Homichek. Era el primer partido con el que abríamos la tarde del día de hoy. Victoria para Homichek y Mina de Kiev, que se iba a Luzer Bracet, hacia final de Luzer Bracet, donde le estaba esperando Poco asfalto. Pero caería también por 3-0 contra Poco asfalto. Y Mina de Kiev, que después de tener un torneo maravilloso, hoy ha sido catastrófico para ellos. Todo lo contrario quizás de Homichek, ¿no? Yo me quería fijar sobre todo en Homichek y Poco asfalto, porque al final son dos equipos que se han enfrentado previamente, que fue un partidazo, porque fue un partido bastante reñido, y que al final casi todos votábamos por Poco asfalto antes que por Homichek. Es decir, había mucho más votos de cara a Poco asfalto que para Homichek, por el renombre que siempre hemos comentado, ¿no? No sé cómo va a ser este partido, pero lo que sí que sé, no sé si vamos a llegar al segundo puesto 5, pero sí que sé que un quinto mapa este partido lo promete, Kralian. Promete un quinto mapa. No sé si promete un segundo B o cinco, porque ya sabemos que si lo gana Homichek se lo va a adjudicar, pero no va a ser un 3-0 fácil para Homichek. Estoy segurísimo, vaya, pero segurísimo. No, yo 3-0 lo dudo. Y si es así, habría sorpresa la gran final, ¿eh? A pesar de que Homichek sea el favorito, incluso por el chat, que vengan muy calentitos, que no hayan tenido que remar tanto como han tenido que remar en este caso, y tienen que seguir remando, porque no solo tienen que ganar esto, sino tienen que ganar el siguiente para llevarse la gran final, el conjunto de Poco asfalto, Homichek que viene relajado y viene conectado. Sí, yo creo que viene con la seguridad de que tiene que ganar solo un B o cinco, que no ha perdido ningún partido, que ha ganado ya su encuentro en la final del Winner Bracket contra el equipo de Mina de Kiev, y que ahora va a tratar de repetir lo mismo. Arranca de nuevo la gran final. Ahora sí empieza, ¿eh? Y empieza con un ataque de Homichek, que esta vez, viste, el color azul, el color del mar. Sebalán ponía un disparo que tiene que enviar Torres a la esquina. Ojo con esto, que se puede peligrar para el conjunto de Poco asfalto. La acaba sacando a Bingo. Luis Pé por las alturas proyecta y prolonga la pelota que le enviaba su compañero. Carca despeja el balón y la verdad es que va a ser un partido muy bonito. Ya lo estamos viendo que va a ser un partido de idas y venidas. Ojo con el bombeo que podría ocasionar el primer tanto de esta gran final. Yo hablaba porque parecía que la pelota le iban a acabar sacando. Sí, sí, sí. Y aquí el doble bombeo de Rai ha sido una locura. ¿Doble bombeo? Primer gol, primer gol. Este chico está loco, ¿eh? Doble bombeo, Craniel. Me parece, me parece, vamos, de locos lo que acaba de hacer Rai. Y demostrando el nivel que tiene el conjunto de Homichek. Esto no le ha gustado nada, a Poco asfalto. Así que implosionaba ya un jugador en el aire. Ni siquiera se ha esperado a que baje. Vuelve a jugar el conjunto de Poco asfalto que busca la delantera. Busca al menos la ofensiva, mejor dicho. Va a intentar sacar algo de provecho. No lo ha sacado por ahora. Ahora sí, podría buscar el empate. Poco asfalto que paseaba por delante de portería. Mingo, que de momento no va a dejar el balón fuera. Luis Peque llegaba desde los cielos, pero va a llegar ante su rival. Cuatro minutos por delante. Hay uno cero y esto tiene solo un nombre. Y cuidado porque podría poner el segundo. Seba Dampi intentaba al centro. Se quedaba bastante muerto de momento. No lo va a sacar en adelante. Le va a pegar Rai finalmente. El tanto que va a llegar también a sus ruedas. La verdad se me fue solo Rai. Se está incluso vacilando por el chat. Sí, Rai que ya lleva dos tantos en este primer partido de la gran final. Y ya veíamos clara la jugada de Komi Check. A por todas, si hace falta, pumpeamos. Y aquí Pérez Pérez intenta vengarse un poco de lo que le estaba haciendo Rai. Que las dos ocasiones que ha intentado pumpear. Las dos ocasiones que ha acabado marcando. Balón en el área del conjunto de Komi Check. El disparo de Torres que es bueno. Luis Peque se toma la justicia por su mano. Y acaba pumpeando a Sabadam. El peligro que continúa. Y va a estrechar el marcador Torres. Poco asfalto que anota. Jugando un poco y igualando prácticamente la estrategia de Komi Check. Ellos juegan agresivos. Tranquilos que nosotros también sabemos jugar y hacer la misma historia. Pues de momento jugando a buscar el empate. Que es lo que va a querer jugar ambos equipos. Y lo van a tener complicado evidentemente Komi Check. Poco asfalto en este caso que quiere buscar el empate. Komi Check que quiere mantener esa pequeña distancia. Lo va a tener complicado 1-0. Con un tanto de diferencia yo creo que Daniel. Que no va a haber posibilidades. Rai de nuevo con el balón en el centro del campo. Se consigue escapar de uno. Quiere buscar otra vez el regate. No le va a salir de la forma más indicada. Pero eso sí. Lo vuelve otra vez a dominar el conjunto de Poco asfalto. En la zona trasera. Ataca de nuevo. El conjunto de Komi Check lo intentaba desde arriba. Llegaba Mingo. Despejo bueno. Carca que lo intentaba de nuevo. No va a sacarlo. Es Torres. Buscaba centro. Atento también se va a dar. Balón de nuevo dividido. Mingo que quería pelearlo. Es el señor Rai que fallaba el despeje. Llegaba también Luis Pé para buscar el segundo tanto. No va a llegar. Pase de momento. Defensa perfecta por parte de Komi Check. Fíjate la parada que hace Carca. Kraniel va a intentar sacar ese balón. Espectacular. De momento Luis Pé que consigue despejar la pelota. Pero no por mucho tiempo. Carca que pone un centro que podría rematar. Rai prefiere rotar en defensa. Y menos mal porque la ocasión era muy peligrosa por parte de Poco asfalto. Y Komi Check tiene que tratar de mantener la diferencia en el marcador. Torres que pincha la bola. Se la acaba llevando por la parte de la derecha. No puede evitar que Carca le acabe robando la cartera. Será el ladrón de Guante Blanco que finalmente acaba tratando de poner un centro. Torres la despeja. Llega a la contra por parte de Poco asfalto. Con el centro de Mingo que podría ser bueno pero nadie va a rematar esto. Están Dono ahora mismo los dos equipos tratando de asegurarse bien las rotaciones. Porque saben que el mínimo fallo podría ser ocasión y gol. Pues ahí quería llegar Poco asfalto. Fíjate hablamos de gol. Son ellos los que están intentando el ataque durante todo el rato. Torres que hacía un centro perfecto. Pero Luis P se quedaba sin fuel antes de llegar al final. Mingo que llega otra vez arriba. Intenta sacar el de pase. ¡Vaya jugada! Va a rematar finalmente. Va a acabar en gol. Luis P al pase. Torres que le pegaba el palo. Garca que no podía. Garca perdón. Va a ser Mingo que mete ese balón. Se le ha complicado mucho al conjunto de Homicek. Le acaban de empatar el partido que tenía prácticamente ganado el conjunto de Homicek en un momento. En un momento le acaban de remontar. Cuidado con esto. Porque ahora el conjunto de Poco asfalto está en un momento dulce. Pero no tienen que dormirse porque la pueden liar. Cuidado con Garca que estaba taponando el despeje del conjunto de Poco asfalto. Sigue por ahí por las inmediaciones el balón. Que no termina de sacarlo el conjunto de Poco asfalto de su área. Ahora sí que envía un pelotazo directamente a terreno de color azul. Y se va a dar más cerca de quien se haga con el esférico. Cuidado con esta que puede ser buena. La orientación del coche de Luis P es buenísimo. Consigue despejar la carca. Llegamos, Don, al último minuto de partido. Con el marcador en empate. Empate y remontada por parte del conjunto de Poco asfalto. Que va a poner el tercero. Se va a poner por delante. Había empezado 2-0. El conjunto de Poco asfalto que remonta el primer partido. Y de momento a este resultado se alzería con el primero de los partidos que tiene que ganar. Recordamos que tiene que ganar un perfecto de seis. Bueno, o seis partidos tiene que ganar sin más. En el caso de Homicek solo tiene que ganar tres. Esos y carga que ha tenido un problema con el borde de la portería. Algo que a mí me pasa siempre. Y ha tenido problemas para llegar en la rotación a despejar esa pelota. Pero 30 segundos es lo que va a tener de tiempo el conjunto de Homicek. Para tratar de darle la vuelta a un partido que le han dado la vuelta después de ir ganando 2-0. Han relajado, ¿eh? Seguimos con el 2-3. Han relajado y es verdad que el conjunto de Poco asfalto es una bestia atacando. Es una bestia. No cede ni una. Y ahí está. Vuelve otra vez a intentarlo. ¡Oh! No va a llegar. Va a ser el intento fallido en este caso por parte del conjunto. Dejó a Homicek que buscaba el empate. Queda ya prácticamente el tiempo, Bertain. Pero va a durar poco porque ese balón va a tocar al suelo. Poco asfalto se lleva el primero de la remontada. Bueno, pues 1-0 para Poco asfalto. Nos aseguramos de no tener un 3-0 e irnos para casa. Así que, bueno, tranquilo, Ray. Te creemos. Te queremos o te queremos. Te creemos. Se me ha ido solo. Cuando ha hecho el doble bumpeo, se me ha ido el coche. Y claro, Poco asfalto ha dicho ahora... Sí, sí. Bueno, pero a ver. Tranquilo, te creemos. Te hemos remontado. No creo que lo estén diciendo así. Yo creo que ha sido vacilada por parte de Ray. Y ahora se la ha llevado él, ¿eh? Sí, sí, es posible. Cómo me gusta en esta... Cómo me gusta el doble, ¿sabes? La doble vacilada. La vacilada me la pegas tú, pero luego te gano yo. Encima te vacilo con la victoria. Bueno, aún no han ganado, ¿eh? Aún no ha acabado el partido. Aún queda mucho por resolver, pero el conjunto de Homicek ha demostrado que contra el conjunto de Poco asfalto lo va a tener complicado. Va a tener francamente complicado. Veíamos repeticiones del partido, ¿no? Con un Homicek que estaba cómodamente con el 2-0 en el marcador y que a lo largo del partido se ha dormido y le han remontado. Bueno, empezamos ya con el segundo partido de esta gran final en el que Homicek va por detrás en el electrónico, recordemos. Se le va a complicar el partido, ¿eh? Al menos tiene pinta de que se le va a complicar el partido a Homicek y a Poco asfalto que tampoco va a tener una victoria sencilla. Tengo bastante que sea sencilla, la verdad. Va a volver otra vez a intentarlo el conjunto de Homicek para ponerse delante. Los inicios son buenos para ellos, pero está Luis P. La portería de Badam que llegaba desde arriba. Torres que quiere despejar este espérico que de momento no le va a salir del todo bien. Va a ser balón para el conjunto de Homicek de nuevo. Intentaba pelear, intentaba también el reset. No le va a salir. Lástima porque tenía la posición ganada. Luis P. que buscaba la pelea arriba. No le sale bien el balón. Mingo que la pelea. El rebote que podía ser para el doble touch. Torres que le intenta. Balón que se pasea. Perdón, Clorier. Se ha paseado por la línea de gol y cuidado porque llega a la contra. La corta rápidamente. Poco asfalto. Llega de nuevo el ataque del conjunto Granota. Carca que consigue alejarlo. Pero esto podría acabar en gol por parte del conjunto de Poco Asfalto. Dicho Granota. Pero bueno, me refería a naranja. No sé por qué ha salido Granota. Cuando eso es prácticamente granate. Granota es naranja. Es granate. Es granate. Granota. Granota es... Granate. ¿No es un sapo? Es granate. Granate es en color. Y Granota es un sapo. Es una rana. Ah, bueno, sí. ¡Gol! ¡A la rana! ¡A la rana carca! ¡A la carca carca rana! Llegó mientras nosotros estábamos borrachos aquí. 1-0 en el marcador. Oscar, ¿cómo va la otra partida? Yo te lo digo. 1-1 va. Ahora mismo España con Suiza. A falta de cinco minutos. Parece que el partido era la prórroga, ¿eh? Veremos si se también va a la prórroga. A ver si llegamos. Porque, claro, por lo tanto tienen que anotar un gol para ir a la prórroga. Y mantener el resultado del balón que va a votar directamente encima de la portería que defiende el conjunto de Homichek. Ha conseguido adelantarse. Ha conseguido hacer lo que no ha podido en algunos partidos anteriores. Veíamos que Homichek, bueno, siempre es el típico equipo que se adelanta y que luego tiene problemas para mantener ese marcador enrachado. Cuidado con esta. Lo va a intentar. Lo sigue intentando Homichek. El balón que queda en el lateral del campo se va a dar. Que no puede hacer más el centro de Mingo que va a acabar en un disparo. Y va a acabar también en gol por parte de Luis Pez. Le estaba costando a Carca y compañía sacar esta pelota. Mingo envió directamente a Marte al jugador de Homichek. Y aquí Luis Pez que no tenía ningún tipo de oposición y enviaba la pelota a la mismísima escuadra. Volvemos al empate, Don. No hay tregua en este partido y poco asfalto que lo sabe. Le da igual el partido de la selección. Ellos están focucheados en su partido y bien que hacen porque es un partido importantísimo para ellos. De aquí saldrá el verdadero ganador de todo de origen. Vuelve otra vez al intento el conjunto de Homichek. Le acaba de ilusionar. Ray que busca hacer la jugada individual que hubiera acabado de hacer. Se ha ido de uno. Pero Torres que estaba atento y se ha quedado también sin nada que ofrecer en este partido. Y al menos en el nivel defensivo porque quedan dos minutos y quiere buscar. Ahora la ofensiva Luis Pez. Se acaba. Ray desde arriba. Ray que intentaba el double touch. No va a llegar. El balón que se quedaba muerto. Incluso me atrevería a decir que era más un tiro que eso que irse a pared. Vuelve otra vez al intentar el centro. Balón que se acaba desde arriba Luis Pez. Ahora intenta pelearlo de nuevo el conjunto de Homichek. Balón peligroso. Recupera el esférico. Minuto 40. Cuidado porque ahora un gol puede cambiar la balanza del partido. Puede cambiarlo todo. Porque tampoco queda mucho tiempo. Puede ser un golpe moral bastante culminante para cualquiera de los dos equipos. Al menos en lo que es este partido. Y ojo con Sebadan. Que podría hacer el paso directamente para Ray. Ray que le quiere pegar. Quería hacer la triangulación y Carca. Que ya estaba rotando. Y lo que te vas a comer es una jugada y una contra del libro de poco asfalto. Que menos mal que estaba Ray ahí bien situado. Porque podría haber supuesto el 2-1 para poco asfalto. Lo sigue intentando Homichek. Quiere tratar de poner el empate a uno en el luminoso. En este partido de la gran final. Y están teniendo problemas. Último minuto de juego Don. La ocasión que podría ser clara. Pero no termina de anotar. No termina de poder disparar con certeza. Homichek. Homichek que lo va a intentar con todo. Pero lo que tú dices. La portería que para ellos está siendo la mayor de las complicaciones en general. Va a intentarlo otra vez el conjunto de poco asfalto. Al menos ese balón que se encontraba por la zona. No va a caer a manos de nadie. Quien va a intentar que caiga a manos ahora sí es de Luis Pe. Hoy el balón que quedaba picado en la esquina de muerte. No va a llegar esta vez a pierna de nadie. Lo va a intentar. El centro que no va a salir de todo provechoso. Saca de nuevo al esférico. Luis Pe que le pegaba la primera y la segunda. Que tampoco va a llegar. La está defendiendo el conjunto de Homichek como puede. 15 segundos para llegar prácticamente al descuento. Y de momento no hay nadie que quiera ponerse por delante. Poco asfalto. Se le resiste este balón. Lo intenta de nuevo Luis Pe. Buscaba el centro. Le complica la situación. No se lo está llevando nadie. Últimos instantes. Última jugada. El balón que toca el suelo. Y vamos a tener el overtime. Arranca el overtime. Choque de tren. Es el balón dividido. Torres que consigue golpear la pelota. Torres que va a luchar también por el rechazo. Le puede pegar directamente. Va a ser Ray quien va a parar. A quien va a atajar ese disparo. Y ahora mismo Luis Pe junto a Carca disputan la pelota. Se la va a acabar llevando Mingo. Torres que quiere prolongar el esférico. Buena ocasión aquí por parte del conjunto de Poco Asfalto. Que decide orientarla hacia la derecha. Y que podría terminar en una ocasión clara. En un buen disparo. Lo va a intentar Mingo el pase. Que es bueno el disparo. Atajaba de nuevo Ray. Que ahora ya no solo está bien en defensa. Sino también en ataque. Ahora mismo está jugando bien el conjunto de Poco Asfalto. Lo hacían bien antes de llegar a la prórroga. Pero es que ahora lo están haciendo. Incluso me atrevería a decir. Mejor. Lo va a intentar de nuevo. En este caso el conjunto de Homichek. Que no lo consigue sacar el balón. Y es Poco Asfalto. Que sigue con la presión. Carca que tenía ahí la posible sacada del balón. Intentaba Luis P. Buscar a alguien para Gumpeo. No le va a llegar. Va a intentarlo en este caso. El conjunto de Homichek. De nuevo para sacar este esférico. Pero se le complica. Luis P. Que consigue otra vez dominar el balón. Vuelve otra vez a intentarlo. Se le vuelve otra vez a quedar el balón. Prácticamente en su área. Minuto por delante. Recordamos que hemos visto ya una prórroga. De prácticamente 6 minutos. Pero poco va a durar. 1-2 en el marcador. Craniel. Segundo. Tanto de poco asfalto a uno. De irnos al segundo Best of Five. Lo han estado intentando. Sin cesar. Ahogando. Asfixiando al conjunto de Homichek. Hasta que han logrado anotar el gol. Y de esta manera ponerse 2-0 en el global. Un gol más de poco asfalto. Y ya habrán igualado en... Digamos, en mejores de 5. La gran final. Porque recordemos que el conjunto de poco asfalto tiene que hacer 2. Tiene que ganar un partido más. Solo tiene que ganar un partido más. Y ahora se reiniciaría entonces el Best of Five. Cosa que Homichek yo creo que la presión ahí se va a comenzar a notar. Hombre, pues se debería anotar bastante, ¿no? Llegar a la gran final libre. Le ganaste a este equipo, además. Porque no es un partido que no hayas vivido. Es un partido que ya has revivido. Está reviviendo en este momento. Has ganado ya el conjunto de poco asfalto. Que en su día parecía que no estaba igual de conectado que lo está hoy. Porque arranca el tercer partido. Y cómo arranca. Con una ventaja muy grande para el conjunto de poco asfalto. Se empieza ya con el balón dividido. Es Homichek dominando. Aunque poco ha tardado Asfalto en recuperar esa bola. Cuidado con esto. El pase lo va a intentar cortar. Carca le queda un disparo de Mingo. Menos mal que Carca en la caída. Se precipitaba contra el jugador de poco asfalto. Y podía evitar ese disparo. Que sin duda iba a ir entre los tres balos. El balón que va a tocar en el longboard. La acaba despejando Mingo. Pero no puede zafarse de la pelota. Que sigue en territorio de poco asfalto. Que sigue Ray volando. Y eso es sinónimo de peligro. Podría poner el centro. El balón que queda muerto. Vamos a ver quién acaba volando. Buena Carca al disparo. La acaba atajando Torres. Y el rechaje. Ahora sí que no va a poder hacer nada. Poco asfalto. Volvemos otra vez Don. A ver. Y por esenciar la misma historia. Se vuelve a adelantar Homicek. Y vamos a tener que ver si Poco Asfalto. Por tercera vez consecutiva. Consigue remontar un partido que empieza en su contra. Pues Homicek de nuevo con un tanto arriba. Quien más me preocupa. Más que Poco Asfalto remonte. Que si Homicek es capaz de mantener el resultado a su favor. Porque no han sido capaces los dos anteriores partidos. Y se acaban encerrando prácticamente ellos solos. Poco Asfalto. Que va a intentar sacar este esférico. Ficaba al centro. No le va a salir. Carca que llegaba desde la zona trasera. Balón que se queda prácticamente muerto. Lo va a intentar de nuevo pelear Ray. El balón le sale bueno. El double touch que podría ser perfecto para Carca. Pero estaba centro Torres. Con el suficiente turbo para intentar sacar ventaja. Va a volver otra vez a darle la vuelta a esto. Al menos lo va a intentar. Bueno, otra vez el esférico. El conjunto de Poco Asfalto que quiere buscar el empate. El centro que podría ser bueno. No va a llegar ninguno de los jugadores en el ataque. Llegaba tarde. Luis Peque esta vez se le intentaba pasar a su compañero para buscar un paso agresivo. Tampoco le sale para adelante. Se le complica de nuevo la situación. El conjunto de Homichek. Misma película que antes. Este balón que ahora sí empieza a despejarse de este peligro. Torres controlándola. Girando el coche para volver a hacer una jugada magistral. Le dejaba un caramelo para Mingo. No puede Sebadan golpear la pelota. Esta puede ser buena directamente. El balón que no puede hacer el redirecto a Torres. Golpeaban el palo. Y no pudo culminar la jugada Poco Asfalto. Hubiera supuesto el 1-1. Una jugada muy peligrosa. Que finalmente no ha acabado en gol por poco. Cuidado Carca. Carca, 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 Carca. Segundo tanto para Homichek. Una jugada en el que le favorece el rebote a Carca. Y consigue anotar el 2-0 a falta de 3 minutos para este tercer partido. 3 minutos, tercer partido, recordemos. Y ya no solo eso. 2-0. En un resultado que nos iríamos a un cuarto partido del primer Best of Fight. Sí, la verdad es que sí. 2-0. Vamos a ver. Lo va a intentar el conjunto de Poco Asfalto. El primer palo. ¡Joder mío! El disparo golpea directamente en el palo. Podría haberse puesto el 2-1. Y mucho tiempo aún por delante. Poco Asfalto que podría anotar en cualquier momento. Y antes lo digo. Antes aparece con sus hilos Don Quijote. Do Flamingo. Para anotar el primer tanto de Poco Asfalto. Y estrechar el marcador. Es que Homichek no va a tener ningún partido en el que pueda relajarse. Lo va a remontar Poco Asfalto. Ya verás. Lo va a remontar. Al menos es la sensación que me está dando ahora mismo. Lo puede remontar. Es la sensación que tenemos todos en el chat seguramente. Estén igual. 2-1 el marcador. 2 minutos 20 por delante. Será un tiempo suficiente para cualquiera de los dos equipos marcar un tanto más. El del empate o el de diferenciarse un poco más de esa pequeña victoria. Intentará de nuevo. Va a sacar el balón en el conjunto de Homichek. Con menos. Haciene el amago. A poco asfalto en el centro del capo. Se va a dar, que quería pegar. Rejiriel acaba de pinchar. Luis P. Le hace el primer fake. El segundo que no va a llegar. Vuelve otra vez a controlar. Le deja el balón. Me hace el bumpeo. Vaya jugada de Luis P. Vaya jugada de Luis P. Él se la guisa. Él se la come. Más bien. Le ha dejado el plato calentito a Torres. Vaya jugador. Empate al partido. Espectacular la jugada táctica de Luis P. Que le ha dejado todo de cara a su compañero para que anotara el gol. Hacía el fake. Se la dejaba atrás. Orientaba. Y encima ahora hace esta pedazo de parada. Y por si fuera poco, pues veíamos ese bumpeo espectacular de Luis P. Para poner el empate a dos. ¿Poco la durada la alegría, Jomichek? Poco no. Nada. Me atreveré a decir que nada. Porque Jomichek aquí ha tenido posibilidades de sacar balón. Pero bueno, que se la ha liado por todos lados. Le están remontando todos los partidos. Se han visto por encima en este momento. Va a intentarlo de nuevo. El conjunto de poco asfalto que va a sacar el balón. Era carga que le pegaba de centro del campo. Cuidado ese balón. Que parecía piloso. Pero va a ser Luis P. Que se encontraba también con la banda derecha. Tiene que sacar el balón. Bien Luis P de nuevo. Qué bueno es Luis P. Es muy bueno este jugador. Se denota el nivel que tiene. Se denota el nivel que demuestra. Cada día. Cada día hay que entrenar. Cada día hay que demostrar. Luis P. Se lleva ahí ya mucho tiempo jugando a este juego. Y se nota que lo domina. Vuelve otra vez a pelear. La arriba Sebadán. Que parece ser que la va a ganar. No va a llegar al tanto. Últimos 45 segundos. Graniel. Último instante del partido. Veremos si alguno de los dos equipos puede adelantarse. O tendremos que volver a presenciar otra prórroga más. Luis P. Desde las alturas. Y esta podría ser buena el double touch. Aparece Sebadán para despejar esa pelota. Por segunda. Bueno. Por segunda vez consecutiva. Y ojo. La jugada que podría ser buena. El pase. El tiki-taka. La acaba sacando Ray. La jugada de poco asfalto. Que era maravillosa. Cómo conectaban los tres jugadores. Y es que esto es muy bonito. Cuando consiguen los tres jugadores. Tocar la pelota. Y hacer estas conexiones. Que son muy difíciles de parar. Te das cuenta de lo bonito que es el Rocket League. Y fíjate si es bonito. ¡Voy a golazo! ¡Qué falta de 7 segundos! Tanto defender. Pues mira. El pase era maravilloso. Y el redirect de Ray. Magnífico. Consigue marcar el 3-2. Falta de 7 segundos. Y ahora poco asfalto. Es el que está por detrás en el electrónico. Pues se van a poner por delante. A falta de 7 segundos. Esto debería ser el 2-1. Craniel. Esto debería ser el 2-1. Incluso le dejaban la portería vacía. Ahora sí. 1-2. Que va a poner en el resultado genérico. Necesitaban ese tanto. Necesitaban este partido. Lo necesitaban como el comer. De momento les va a salir bastante bien el resultado para el conjunto. El Comiche 4-2. Un poquito obtuso por ese último tanto. Yo creo que un 3-2 le va a dar más justicia al partido. Y ahí va a estar. Le quieren dejar el balón en el suelo. Ahora va a tocar. Se van a llevar el encuentro. El conjunto de Comiche. Que van a poner 1-2. No quieren ir al segundo Best of Five. Me gusta. Se hay emociones en el partido. Me gusta. Me gusta. Bueno. Han marcado todos los jugadores de Comiche. Comiche 2-2 para Carca. 1-2 para Rai. Y otro para Seba Dam. Y este partido después de los dos primeros los necesitaba Comiche. Que necesitaba este partido en el que puedan de alguna manera pues darse cuenta y notar que pueden llegar a ganar un partido. Porque es que la sensación era de que siempre se adelantaban pero iban a acabar perdiendo el partido. Mentalmente eso destroza mucho. Hombre. Y tanto que destroza a Graniel. Un partido que siempre parece que dominas. Que parece que tienes bajo tu control. Lo que pasa es que es verdad que Poco Asfalto podríamos decir que son uno de los ejércitos de Julio César. Atacando y atacando y atacando y dominando. Intentando siempre. Si hubiese un mapa de calor de Rocket League. Si hubiese un mapa de calor. Yo creo que el dominio estaría siempre por el área rival del conjunto de Poco Asfalto. Porque esos balones se denotan mucho y se acaban viendo. ¿Quién tiene el control en el ataque? Poco Asfalto que lo está demostrando. Homicek que le está costando mucho este partido. Ha conseguido remar hacia adelante. Están teniendo destellos muy buenos. Nos vamos al cuarto partido de este primer Best of Five. Podría haber segundo. Podría acabarse aquí si lo remonta Homicek. Bueno, tienen que anotar dos goles. O sea, dos partidos Homicek aún para remontar. Pero al menos el primero que ya lo tienen hecho el disparo de Poco Asfalto. Acaba sacando Carca. O sea, el partido que ahora mismo se pone caliente después de lo acontecido en el último encuentro. Y fija que Poco Asfalto como está ya presionando y agobiando a una defensa de Homicek. Que tiene que estar prácticamente bajo palo. Es que empieza fuerte ya. Siempre va a empezar fuerte. Y de verdad porque Torres va a marcar el primero. No quería prácticamente ceder absolutamente nada. Primer tanto para Poco Asfalto, Craniel. Homicek empieza ya perdiendo este cuarto partido. Pues primera vez que Homicek empieza perdiendo partido. Sí, podría ser al revés ahora. Sí, podría remontar Homicek. La dinámica al revés. Se lo consigue. Esto es como si le hacen a los niños pequeños, ¿no? La teoría inversa que se suele decir. La psicología inversa. La psicología inversa, sencillamente. La psicología inversa. ¿Qué es eso de la teoría inversa, Craniel? Es una teoría que me inventa. Ah, vale. Me gusta mencionar. ¿Me enseñas algo, vale? Sí. Y la teoría también. Cuidado con esto, Torres. Con la pelota. Intentaba hacer aquí una jugada peligrosa para Poco Asfalto. Pero la acaba controlando Ray o no. Porque les la acaban robando. Y la intenta despejar el conjunto de Homicek. De nuevo Ray con las alturas. Como vuela. Qué bonito. Qué plástico lo hace aquí el jugador de Homicek. Ojo, el balón que se va a quedar muerto en el terreno aéreo de Poco Asfalto. Y cuidado porque Ray se equivoca. El pase es bueno y el gol también. Sube el segundo tanto de Torres al marcador. Un golazo que viene también patrocinado por los errores defensivos de Homicek. Pues uno más. Es que... ¿Cuántos goles llevará Poco Asfalto en todo el torneo? Ya que es de los que más se ha marcado y además ha avanzado por el user bracket. Así que ha tenido que jugar más partidos que el tres. Yo creo que ya no... Bueno, 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 bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado porque estábamos viendo a Poco Asfalto muy seguro. Pero va a llegar Carca en un balón totalmente muerto. Error absoluto por parte de Poco Asfalto. No había nadie para la rotación. No hice que lo veamos ahí. Intentar llegar con el morro. No va a llegar. Y el partido que se vuelve otra vez a poner calentito. 1-2 en el marcador. Craniel. 3 minutos y medio. Balón que se pierde. Carca que quiere llegar al turbo. No llegar. Va a ser más inteligente en este caso su rival. Pero Sebalam se encuentra por la zona. Balón dividido. Balón aéreo. Va a despejarlo y le va a salir bien al conjunto de Poco Asfalto. Controla Rai. Le va a bombear directamente. Explosionado. Luis que llega para el centro. No va a llegar. El centro muy corto. El centro tampoco llegaba a un destinatario claro. Rai que llega también para los apoyos aéreos. Intentaba el pase. Va a llegar también en la ayuda por parte de un equipo defensor. Poco Asfalto. Pocas veces lo vemos defendiendo. Va a llegar Mingo para darle el pase de este gol para Luis P. Fíjate donde la coloca. No consigue llegar. 1-3 en el marcador. Bienito 3. Bueno, la ha sacado de milagro. Esco Michek. Tiene mucho tiempo aún por delante. Pero tiene que remontar dos goles. Que estaría complicada. Lo va a intentar con Rai ya directamente desde las alturas. Haciendo una de las suyas. El double touch que acaba en un pase para el rival. Aunque no consigue impactar con precisión. Y va a ser Carca quien se la va a poner para que la envíe directamente fuera a Sebadán. Torres encima bumpea a Rai. Y aquí llega la contra. Contra de Luis P. Peligrosa. La acaba despejando Sebadán. El balón que podría llegar a la puerta. Pero Mingo la envía directamente. Donde está su compañero. La triangulación de poco asfalto que es buena. Y ya está Luis P. Haciendo de la suya. Se queda el balón muerto. Torres que golpea. Podría acabar en gol. Pero Carca lo evita. Lo va a intentar de nuevo el conjunto de Michek. Buscar las remontadas posibles para ellos. Dos minutos 20. La acaba de implosionar. El centro que no va a ser de todo efectivo. Cuidado porque la seguía jugando prácticamente solo Rai. Pero ese balón que lo va a tocar Torres. Sin nada de boost. El double touch que podría llegar para su compañero. Pero no hay nadie por la zona trasera. Le pega a Mingo. Si no me equivoco. Sebadán la acaba de sacar. Correcto. Apareció también la kill fit. Vamos a ver si puede sacarlo. Bueno, kill fit aquí no hay. Es palm fit. Vamos a ver. Si vuelve otra vez a darle la vuelta. El conjunto de Michek que quiere sacar el balón de su área. Pero es complicado. Contra un poco asfalto. No para. No cede. No ayuda a nada de que tú le puedas remontar. Lo está jugando prácticamente bien. Veo con esta. El double touch que intentaba Rai. Para dejarse la muerta. Sebadán el balón que sigue. En territorio del conjunto de poco asfalto. Atacando Homichek con la despeja. Muy bien el conjunto de poco asfalto. Un minuto. Treinta segundos restantes. Y parece que la única manera que tiene el conjunto de Homichek. De anotar los goles. Es cuando poco asfalto. Se lanza full ofensivo. Y consiguen hacer la contra. Para cerrar yo creo que ya el partido es difícil remontar tres goles en un minuto. Segundo best of five entonces nos vamos a ir. Tiene toda la pinta. El partido que no es que nos vayamos a un segundo best of five. Sino es que literalmente nos van a demostrar que poco asfalto desde el loser bracket puede llegar a ganar el partido. Mingo que va a marcar este gol de Kiko. Es que uno fin. Es que poco asfalto se está paseando el día de hoy. No sé cómo llegó al loser bracket. Y encima ahora yo diría que favorito es para ganar la final. Yo aposto por ello. Sí, sí, sí. Y para mí eran los favoritos poco asfalto. Sí, sí, sí. O sea, creo que poco asfalto era favorito. Es cierto que Homichek ha sido muy regular. Pero poco asfalto es uno de los equipos que más miedo da. Y en la final no suele fallar. Pero ya lo hemos vivido. Y hicimos un best of five. Que dentro de un best of three, bueno, son tres partidos. Puede pasar de todos dos partidos. Pero es que este partido lo hemos vivido. Mi chica no. A poco asfalto. Sí, pero... No, best of five. Semifinales de Winnerbracken. Fueron best of five. Por eso me extraña la diferencia de partido que estamos viendo. El día de hoy, al que vimos el martes fue? Lunes? El 29. Martes, martes. Martes fue. Bueno, 30 segundos de sufrimiento sobre todo. Para los que vayan con el conjunto de Homichek. Porque este partido, este primer best of five se lo va a llevar ya poco asfalto. Para irse al segundo. También te voy a decir una cosa, eh. Dime. Como ahora poco asfalto. Cierro. El segundo best of five. Después de remontar esto. Bueno, nos habrá regalado emoción. Torres que va a marcar uno más. Uno más para Torres. Siempre hay un Torres, eh. En los de juego. Y en los deportes también. Saludos para Fernando Torres. El niño que, bueno, el niño ahora es una bestia, eh. El niñato. No, niñato no. El niñito bestia. El niñato, niñato poco, ¿sabes? ¿Cómo dices? El niño bestia. O sea, ahora es un toro, eh. El niñito no es, ya. Es un toro. Es un toro como, bueno, pues uno más, ¿no? El conjunto de Homichek yo creo que ya ha pedido, eh. Homichek está hundido. Tocado y hundido. Jugando Luis Pella con el equipo de Homichek. Lo que quiere es que se acabe ya el partido. Y tratar de ganar el segundo veo tres. Veo cinco. Veo cinco. Tiene que dar la vuelta y sobre todo mental. Yo creo que lo que tiene que cambiar ahora es a nivel mental. Fíjate, se están marcando propias. Esto ya queda hasta feo. Hacer un partido oficial y marcarse en propias cuando están así. A mí me parece un detalle deportista, ¿no? Deportivo sobre todo y elegante para los equipos que están aquí, ¿no? Es verdad que están ahora frustrados. Es verdad que ahora su mental es bastante complicado de dar la vuelta. Pero es verdad que también Poco Asfalto acaba de marcar una de las goleadas. Aunque sean en propias, aunque se hayan vencido de las más grandes hasta la fecha. Esta final que no ha acabado, ¿eh? Esta final que se renueva, ¿crania? ¿Cómo? Claro, ahora hay que hacer un reset mental y pensar que la final vuelve a empezar. Porque al avanzar desde el loser bracket, Poco Asfalto tiene que ganar dos veo cinco. Ha ganado el primero y por lo tanto ahora se resetea todo. Y tenemos una gran final al mejor de cinco entre Poco Asfalto y Homichek. El que gane tres partidos se llevará el Copasso. El Copasso y no solo eso. Bueno, el premio también en mil euros valorado. El praise pool, cuidado porque... Mil euros vale esta Copa. Es enorme. Ahora fecha. ¡Pah! Me han preocupado, ¿eh? Porque... Este mes no cobras en todos. Y tú tampoco. Sí, yo creo que sí que lo... Pagaríamos los dos. A medios. Como la pelota. Pues sí, buena gente. A medios, sí. Esa pelota que... Esa pelota que no me ha pagado nadie. Qué vergüenza. ¿Cuánto te costó? Nadie diciendo. 40, 60. Más de lo que le va a costar al conjunto de Poco Asfalto ganar esto, ¿eh? Porque Jomichek la verdad es que está un poco ahora mismo hundido, hundido. Tampoco piruleta. Sí, yo creo que si consiguen hacer un break mental pueden llegar a tener opciones a ganar el partido, pero si no consiguen librarse de esta odisea en la que se han metido, porque recordemos que les han remontado dos partidos seguidos. Y luego les han metido una paliza. Y les acaban de meter una paliza. Puede acabar rápidamente esto para Poco Asfalto. También es verdad que la experiencia aquí hace mella y el conjunto de Jomichek a lo mejor es un conjunto un poquito más joven, un poquito, a lo mejor, pues con falta de experiencia sobre todo, supongo de Lanz, que no hayan tenido muchas ocasiones, porque al final con el tema del COVID se ha parado muchísimo para esta generación nueva que va viniendo de eSports, pero sobre todo experiencias para torneos, sobre todo mentales, y enfrente tienes a jugadores que llevan muchísimo ya trabajando detrás, que ya conocen, que saben que perder un partido no significa perder la competición, lo han demostrado. Perdieron el partido contra el conjunto de Jomichek, han caído al lose bracket y han escalado contra equipazos. Se han enfrentado a Wike Tzailor, se han eliminado también a Mina de Kiev, y ahora vuelven otra vez a enfrentarse al conjunto de Jomichek, que ya les han ganado el primer Best of Five de los que tenían que ganar para resetearlo por completo y ponernos en una final de Best of Five. La tenemos ya, Craniel, al menos, no, bueno, la tenemos ya, me refiero que ya hemos llegado al reset. No lo sé, la tenemos ya, digo, no lo sé, yo quiero verla. Ahora sí, 0-0, marcador general, no ha ocurrido nada, y esperemos que el conjunto, en este caso de Jomichek, haga un reset mental para este último partido. Jomichek, no la quieres, mírala, contémplala, es preciosa. Sé que la quieres. La verdad, yo tengo una pregunta, si poco asfalto se la lleva, ¿a quién se la damos? Porque es una mix. Eso no es problema nuestro. La partimos, eso lo deciden ellos. La partimos en tres, que se la jueguen, al igual que os la podéis jugar vosotros poniendo exclamación HCK si vais con Jomichek o exclamación Puff si vais con poco asfalto. Me flipa el Puff, sinceramente. Yo creo que tú cambiarías tu voto ahora. No. Pues no lo cambies. Soy leal. No lo cambies porque empieza ahora sí, Kraniel. Final, finalísima. Jomichek y poco asfalto. Best of five. Ya hemos visto lo que es capaz el conjunto de poco asfalto de hacer y el conjunto de Jomichek que quiere darle la vuelta. Cuidado ese balón, peligraba, pero se quedaba Rice sin turbo. Hay que sacar el esférico. Lo va a sacar provechoso para ello. Poco asfalto que vuelve otra vez al ataque y la dominación. Mingo ya asustado con la primera. La primera que ya está avisando poco asfalto. Tiene que sacar Jomichek la pelota de debajo de su portería. Primero aviso, primera jugada para el conjunto de poco asfalto que ya empiezan a hacer estas filigranas. A punto de estado de anotar un golazo. Y el balón que se queda a la línea. Hay que empujarlo. La va a acabar sacando Rae, pero golpea en el palo. Parece Morata. Y ahora sí que Mingo consigue anotar el gol. Se adelanta poco asfalto en el segundo veo 5 de esta gran final. Tras una jugada en la que la pelota directamente no quería entrar. ¿Dónde, gentes? Era muy complicado que ese balón no acabase entrando. Sinceramente, 0-1 en el marcador. Pero poco asfalto es que no cede ni una. No para de atacar, no para de intentarlo. Lo estamos viendo claro. El conjunto de poco asfalto que se quiere llevar la final. A diferencia del conjunto de Homichek que le está costando mucho dar la vuelta a los partidos anteriores que les ha dolido. Vemos ahora movimiento. ¿Por parte de quién? Por parte ahora sí del conjunto de Homichek para adelante. El asfalto que va a intentar defender esto. El balón que queda dividido. Se queda bastante muerto. Va a ser Mingo que sacaba el espérico. Pero si a Balán que busca el centro. No hay nadie para los apoyos. Se ha quedado sin turbo. Intentaba el pinch. La bola que pesaría bastante. Mala en el reboce. Vuelve otra vez a intentarlo. Pero el balón que iba muy, muy, muy lento. Sigue 0-1 el marcador. Poco asfalto que quiere ponerse por delante en el primer partido. Quiere de momento, yo creo que matizar el resultado. El 1-0 está bien, pero necesita un poquito más. Necesita esos goles que le den seguridad al partido. Y hemos visto que poco asfalto hoy Homichek son equipos que cuando están de cara a puerta no tienen ningún problema en anotar goles. Se va a dar aguantando muy bien la ofensiva de poco asfalto. E incluso tratando de despejar el balón que va a golpear directamente en el pecho. Y el disparo que va a acabar en gol de Luis P. Que estuvo pillo el niño. Que estuvo listo. Y anota el segundo tanto para poco asfalto. En este mejor de cinco, en los menos de dos minutos de partido. Es decir, va a gol por minuto. Y es bajo Homichek. Yo creo que le tienen que estar matando. Como me dijo solo un turno más, me dijo. Los goles tienen una ocasión de gol clara cada 45 segundos. Lo estaría mostrando poco asfalto. Cada 45 segundos marcan un tanto. Cuidado con el resultado del primer partido. Porque si es muy abultado, me atrevería a decir que literalmente Homichek podría retirarse. Podría hacer como ha hecho en el último partido. Es una lástima porque quiero volver otra vez a verle. Quiero volver otra vez a intentarlo. Mingo que quiere sacar el balón. Es buena. No va a llegar ninguno de sus compañeros. Llegaba finalmente Ray. Y le despeje. El rebote que podría ser bueno. Torres que intentaba buscar el centro. Va a tener que retroceder porque el balón ya está corriendo en su campo. Y en el otro lado va a volver otra vez a buscar el sombrero. No la lleva a llegar. Carca que intenta despejar el balón que queda muerto. Finalmente Ray que estaba atrás. Comienza a volar el pequeño saltamontes. Balón que podría ser peligroso. El rebote va a tener que sacarlo. Prácticamente bajo palos. No había nadie para los apoyos. Le acaba de implosionar. Ray que intentaba llegar al balón. Y otra vez Pocasfalto que va a buscar el ataque. Qué parada de Mingo. Qué parada de Mingo bajo palos. Invertido. Tiene que empujarla contra su propio palo para sacar la pelota. Y seguir manteniendo la ventaja de los goles para los suyos. Poco tiempo que queda. Un minuto 36 segundos. Y el conjunto de Jomiche con dos goles aún por anotar. Si quiere tratar de forzar la prórroga. Luis P. Pierde la pelota frente a Carca. Lo sigue intentando Pocasfalto. Le da igual que sean dos goles de ventaja como si son ocho. Ellos siguen atacando sin parar. Y la verdad es que, bueno, no quedan muchas. Esta debería intentar entrar. Y va a ser que no. Así que, bueno, más problemas para Jomiche. Torres que busca banda derecha. Para un Jomiche que no está sabiendo reaccionar. Y espérate que aquí Mingo se la deja de cara. No puede tener que rematar la Torres. Y el balón que, bueno, la va a controlar el mismo Torres. Y va a intentar hacerse la jugada individual o no. La intenta cortar Carca. Le sale bien. La pelota en la esquina. Es cuadrada. Podría sacar un centro. Se va a dar. Le acaba atajando Mingo. El balón aéreo que le acaba despejando el mismo villano de One Piece. Y si no consigue matizar el resultado de Jomiche, yo creo que... No, siguen de partido ya, ¿eh? Yo creo que, bueno, ya no siguen de partido. Es que, ¿cómo levantas la moral de unos chavales que ven cómo les están arrebantando dos mejores de 5 así en la cara? Complicado. Complicado, Cráneo. Complicado porque no solo el que te esté ganando un mejor de 5, sino cómo te lo están ganando. Ese es el problema. ¿Cómo te lo están ganando? Recordemos que el primer mejor de 5 empezaba con un golazo de Rai. Sí, sí, empezaba muy bien, Jomiche. Con un 2-0, Jomiche. El coche ha ido solo y le devolvían la vacilada. Sí, literalmente. No sé si la vacilada o había ocurrido algo, pero yo puedo llegar a entender que es así. De momento, primer partido para el conjunto de Pocasfalto. Mucho más cerca de la Copa de Origin. Mucho más cerca del torneo de Origin para ellos. Muchísimo más cerca de llevarse la victoria. Y los que no están cerca es la selección española contra Suecia. Que si no me equivoco, Cráneo van 1-1 en el marcador. Próroga. Y lo está teniendo España, pero no está llegando tampoco. Tiene pinta de que va a ir a penaltis, como no cambié la situación. Seguimos a penaltis y perdemos. Eh, sí, seguramente. A ver, por suerte, bueno. Gerard Moreno y Morata pegando penaltis. Morata no puede jugarlo ya porque... No puede pitarlo porque la han sustituido. Y bueno, Gerard Moreno sí. Pero Gerard Moreno les pega bien. A Moreno seguramente le pega mejor que nosotros dos. Que le tiene que pegar bien es el conjunto de Homicek, eh. 0-3 en el marcador, chicos. 0-3 en el marcador. Qué difícil se le está haciendo al conjunto de Homicek el llevarse cuatro partidos en contra. Es que no vas a perder por un 0-3. No, no, no. Es que puedes perder por un 1-6. Porque recordemos que han ganado un partido y ya está. Pero para mí, este partido que parece ser que Homicek o lo remontan, el segundo o podemos decir Gigi. Bueno, complicado, eh. Arranca el segundo partido, Craneel. Complicado como bien lo estamos comentando. Ataca ya. El conjunto de poco asfalto. Porque no hay tiempo que perder. Al menos ellos lo ven así. La película que puede repetirse. Lo van a intentar, eh. Lo van a intentar. La primera que la va a tener Homicek. Espérate, 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 Luis P. A punto, ha estado de hacer un redirect invertido en el área. Pero en la parte más alta del área. Ahí donde le está pegando Luis P. A punto, ha estado de hacer una maniobra excepcional. Lo va a intentar el conjunto de Homicek frente a un poco asfalto que necesita muy poco para generar peligro. Balón dividido en el centro del campo. El disparo que va a impactar en el larguero. Y el rechace la acaba sacándose. Va a dar un primer aviso de poco asfalto. Que solo necesita dos partidos. Ganar dos encuentros para convertirse en el campeón de The Origin. Y qué bonito que lo ha hecho Mingo. Y Luis P. Que remata la jugada. Una ocasión en la que Mingo prácticamente hace esta maniobra. Que quería culminar el solo. Y Luis P. Aquí muy listo. Consigue evitar el rechace. Para anotar donde, gente, es el primer partido de este... El séptimo encuentro, octavo encuentro. El séptimo... Sexto, sexto, sexto partido. Porque han ganado cuatro. Ha perdido uno en este caso. El conjunto de poco asfalto ya han ganado cuatro. El sexto partido que podría poner el 5-1 en el marcador de la global. Recordemos que realmente es un reset. Es un 0-1 en el segundo Best of Five. Pero ha ganado el conjunto de poco asfalto en el anterior. Lo estamos viendo de nuevo. El conjunto de poco asfalto que quiere jugarlo. Por cierto, quería destacar a Luis P. Antes en la jugada que hacía Mingo individual. Que tampoco ha sido tan individual como tal. Porque Luis P. Se quedaba en una posición clave. Para que uno de los jugadores no llegase con comodidad. Y luego ha ido posiblemente a acompañar el balón que Mingo le regalaba. Sebadán. Buscaba el balón. Cuidado con este centro. Va a estar atento Ray. Pero vuelve otra vez a pegarle esto. Es Luis P. No Luis P. A ver. Ya me está cansando ya el de vista. O sea, es Luis P. Luis P. Luis P. Luis P. ¡Garca! Moviendo otra vez el balón. A ver. Luis P vuelve otra vez a sacar el balón. ¡Vaya bonita! ¡Vaya bonita que acaba de hacer Luis! ¡Vaya bonita que acaba de hacer Luis! ¡La escondía con su propio vehículo! ¡Incluso le hacía la mago! ¡Va a marcar el segundo! ¡Va a marcar el segundo! ¡Bajones negros del fondo de la portería! Es que fíjate cómo se sitúa el conjunto de Pogasfalto en el ataque. Cómo están todos bien ubicados. Cómo asfixian también al conjunto de Homicek. Y cómo están ganando esta gran final. ¡Garca que intenta en centro! Es buena para Homicek. ¡Rai que se equivocaba! Parece ser que están bastante mentalmente fuera del partido. Se nota porque eso era prácticamente para meterlo en portería. ¡Garca de nuevo busca el centro! No hay nadie para el remate. Luis P. que sale con el balón y quiere controlarlo. Se consigue ir del primero. Se habrán que estaba atento. Llega otra vez con el esférico. Quiere buscar la jugada individual. Al menos en centro puede ser bueno para Carca. ¡Aparece Torres en portería! Sigue intentando en el conjunto de Homicek. Dos minutos 20. Pero hay posibilidades del empate. Hay posibilidades de darle la vuelta. Torres que está atento en todos lados. Adelante y atrás. A ver, tiempo hay. Pero cuando ves que Poco Asfalto está totalmente dominando el encuentro. Y que encima las pocas que tiene Homicek las acaba atajando de manera espectacular. Pues no puedes hacer mucho. La remontada. Aún así hay tiempo. Hay tiempo de sobra. Pero tienen que encontrar la manera de anotar un gol. La tecla clave para romper esta ofensiva. Y este esquema que estaba pintando aquí el conjunto de Poco Asfalto. Porque parecen ser imbatibles. Pues balón que se quedaba en el punto muerto de la esquina. Balón peligroso. Vuelve otra vez a intentarlo Luis P. El conjunto de Poco Asfalto que la mejor defensa es un buen ataque. O al menos así lo deja. Va a intentarlo de nuevo. Vamos a ver quién marca. Lo va a volver otra vez a intentar. Mingo que arranca. Balón manda a derecha. Podría llevárselo. Va a intentarlo el conjunto de Homicek. Graniel no hay gol por parte de Nadia. Parece ser que quién ha marcado a España. Eso parece, ¿no? Eso parece que ha marcado España. No estoy del todo... Yo tampoco estoy seguro. Seguro. Pero bueno, voy a haber revisado el VAR y esas cositas que seguramente no haya subido al marcador. Está encimando desde realización. Gente, para que veáis lo fácil que es trabajar aquí. Vamos a ver Torres moviendo otra vez. Balón izquierda. Volviendo a buscar ese balón aéreo. Luis P. que busca el centro. El pase que podría ser bueno. El reset que llegaba para Luis P. Pero no era suficiente porque llevaba uno de sus rivales. 0-3 en el marcador. Homicek que yo creo que no va a remontar esto. Bueno, pues he dicho yo que mentalmente Homicek no está pudiendo anotar el gol. Es más probable que llegue el gol de Poco Asfalto que no el primero de Homicek. Luis Pérez de arriba. La jugada maniobra que puede sacar o no. Va a acabar en gol. Te lo decía. Llega el cuarto de Poco Asfalto que se va a quedar a un partido. A un partido. A cinco minutos de convertirse campeón. De este torneo de The Origin. Y es que en el marcador global la situación está muy complicada. Porque es un 5-1 en cuanto a partidos en esta final. 5-1 y a uno de llevarse el partido. Pero yo creo que esto es remontarlo sin posible. Craniel nos vamos a ir al último partido. Lo que podría ser el último partido. Mientras tanto el conjunto de Homicek sufriendo. Yo creo que ya su mente y su cuerpo ha dicho que hasta aquí. Que si quieren remontar tienen que hacer un jarro de agua fría. Pero esto pinta muy mal para el conjunto de Homicek. Le van a poner el quinto encima del marcador. Siete segundos para acabar el segundo partido. Y Poco Asfalto que bueno. Ha hecho un torneo espectacular. Ha remontado una gran final. Han escalado después de las semifinales que cayeron para llegar a la gran final. Esto tiene nombre de Poco Asfalto. Tienen que culminarlo en el último partido. Sí. Brillante ¿no? El recorrido de Poco Asfalto que lo podría aún. Yo creo que reducir más. Puede perfeccionar más este torneo. Con una victoria aplastante contra un Homicek. Que sinceramente no ha sido rival. Aún quedan esperanzas para Homicek. No demos aún el trofeo a Poco Asfalto. Porque le queda ganar un solo partido. Y Homicek necesita ganar tres. Pero ya no es por el resultado. Mira qué diferencia estadística. Es por la diferencia en el campo. Por las sensaciones que nos dan. Que las estadísticas ya lo estaban dejando ¿no? La cantidad de tiros que han tenido. Han tenido una cantidad de 16 tiros en este encuentro. Han tenido muchas paradas por parte del conjunto de Homicek. Pero es que Poco Asfalto no cede ni una. No para. No para de atacar. Y es muy complicado sacar el balón. Y más cuando ya se están luciendo. Cranial. Se están luciendo. Están teniendo jugadas individuales preciosas. Quieren sacar goles bonitos. Quieren sacar los clips bonitos. Es que lo están haciendo muy bien el conjunto de Poco Asfalto. Se está denotando su nivel. Se está notando. Que quieren alcanzar la cima de The Origin. No creo que se ceden aquí. Yo creo que van a intentar buscar. Como siempre. Buscar. Mucho más. Mucho más allá. Poco Asfalto a un gol. A un partido. De llevarse al menos esta gran final. Homicek. Quieren remontarlo. Al menos tiene que intentar remontar esto. Con una diferencia de tres partidos enteros. Pues mira. El centro que era bueno. Mingo. Que directamente entra la despega. Se va y fuera. Lo sigue intentando el conjunto de Homicek. Ojo. El disparo que podría ser bueno. No hay ningún tipo de problema. Balón que recupera. Homicek. La controla. Seba Damm. Intenta hacerse la jugada individual. El compañero que le apoya. Bumpeando al enemigo. El pase que es bueno. La acaba robando Torres. Karka que intenta hacerse la individual. Portendía vacía. Parecía uno de los jugadores de Poco Asfalto. Para evitar el gol. Y cuidado a la contra. Que podría haber sido muy buena por parte de Poco Asfalto. Pero Homicek parece que empieza a enrachar este partido. De momento parece ser que Homicek quiere buscar algo más. Parece ser que quieren remontar esto. Craniel. Si se quieren ceder aquí. Yo pensaba. Me temía lo peor. Me temía el rendirse. El no intentar nada más. El no intentar nada nuevo. El buscar simplemente que acabe el partido lo antes posible. Pero Homicek nos está peleando todas. Y esta vez el balón va a ser dividido en el centro. El balón que se va a quedar muerto. A punto. Ha estado Luis P. De rematar esa pelota. Bocajarro en el punto de penalti. Pero Poco Asfalto la acaba sacando. Luis P. Que domina la pelota. Se la acaba llevando Carca. La ocasión que podría ser buena. Fíjate Mingo. Como tiene que rostir directamente todo el bus del coche. Para poder llegar a esta pelota. Este balón dividido que va a acabar sacando el conjunto de Poco Asfalto. Cuidado Carca. Golpea la pelota. La va a pisar Luis P. Un pase perfecto para Torres. Que tiene que chocarse junto a otros enemigos del conjunto de Homicek. Otros rivales. Cuidado con Rai. Que le acaban bumpeando de 20 maneras distintas. Como ser golpeado de 20 maneras distintas. Tranquilo. Que Rai se lo cuenta. Porque está siendo el objetivo una y otra vez. De los empujes. De los agarrones. De los choques. De las patadas. Donde los coches de Poco Asfalto. La verdad. Están jugando agresivos. Y es que saben que solo necesitan un gol. Pero tiene que llegar de momento el conjunto de Poco Asfalto. Que lo vuelve otra vez a intentar. Este balón que puede ser peligroso. Perfecto. Gol de Mingo. Marco Mingo. Marco en el partido decisivo. Luis P. De nuevo. Vamos a ver si pueden dar la vuelta. Pero ahora mismo a Kraniel. Tendríamos ganador a este minuto de la tarde. Quedan tres minutos de partido. Pero Poco Asfalto. Que ya se postula como campeón. De esta de Origin. A menos que ahora mismo el conjunto de Homiché. Consiga remontar este resultado. Luis P. Que pone un balón dividido. Torres que no puede anotar el disparo. Porque estaba Carca acertado. Y se va a dar la jugada individual. Que va a acabar en una especie de centro. Carca que intenta también robar el nitro. Le va a salir bien. Luis P. Que intenta hacer el sombrero. Le va a salir bien el disparo. Que va a ser bueno. El balón que acaba impactando en el longboard. O en el palo. Le acaba sacando Carca. Que parece ser el jugador más enchufado del equipo de Homiché. La verdad. Carca que quiere buscar otra vez la jugada en banda izquierda. Lo va a tener muy difícil. Buscaba al centro. Al menos el despeje para adelante. Va a buscar a alguno de sus compañeros. No lo encuentra. Ray que quiere centrar. O al menos Ray que quiere volver otra vez a buscar el empate. No encuentra portería. No lo va a encontrar porque es el conjunto de pocos patos quien está atacando. Torres en la individual. ¡Gol de Torres! ¡Marco Torres! ¡Marco el niño! ¡Marco el segundo! ¡De momento Craniel! ¡Se le complica aún más las cosas de Homiché. Dos minutos para anotar dos goles. Y como diría, solo un turno más. Cada 45 segundos dispones de una ocasión clara. Así que necesita precisión ahora mismo el conjunto de Homiché que en las dos ocasiones que tenga. Luis Peck lo intenta directamente. El balón que va a caer en el lomo de Ray que ya duerme la pelota y la hace suya. Automáticamente carga que despeja. Ray que podría impactar la pelota. Puede ser una buena ocasión de Ray. El balón que va a golpear en el suelo. Acaba sacando Luis Peck. A ver quién puede rematar eso. La pelota que de momento la sigue dominando el conjunto de Homiché. El balón en territorio de poca falta. Podría impactar la pelota. Mingo pendiente. Mingo salvándola. Mingo atajándola. Don. Un minuto, 20 segundos. Homiché que falla la primera. De momento lo vuelve otra vez a intentar el conjunto de Homiché. Que el centro es bueno. Va a quedarse prácticamente cerca. Llega para Ray desde los cielos pero no va a llegar. Balón prácticamente dividido en una puerta vacía. Va a llegar finalmente uno de los compañeros. Homiché que quiere volver otra vez al ataque. Un minuto por delante. Carrasca, banda izquierda. Vuelve otra vez a aguantar el esférico. Va a intentar el conjunto de poca falta para poner el tercero. Para poner la pincelada. Para volver otra vez a marcarse este cuadro. Podría acabar el partido aquí. Podría finiquitar con un 0-2. 50 segundos. Kranin nos va a dar tiempo a la prórroga. No va a llegar tiempo para la prórroga evidentemente. Porque Homiché tiene que marcar dos tantos. Los últimos 45 segundos y prácticamente todo decidido. Torres que se la envía directamente a la esquina. Para hacer tiempo, para hacer la jugada larga. Elevándose como un cometa. El balón que se pasea por territorio de Homiché. Y los azules que no son capaces de sacarla. Últimos 30 segundos. Y Homiché que tiene que anotar dos goles. 20 segundos. Que ya va a dictaminar quién es el campeón. Van a dictaminar quién han llegado hasta el podio. ¿Quién se va a levantar con la Copa de Origin? ¿Quién va a poder decir yo gané? Yo remonté. Yo remé desde el loser bracket. Yo llegué con sufrimiento. Con un bracket complicado. Con muchos equipos por delante. Se salen del juego. Se salen de todo. Va a ser victoria. Para el conjunto de Poco Asfalto. Se van a llevar la gran final. Con una remontada de dos Best of Five. Poco Asfalto. GG. Enhorabuena al conjunto de Poco Asfalto. Que como decía, Asdón se convierte en el gran campeón de The Origin. El equipo que remaba desde la parte inferior. Vemos la enhorabuena del equipo rival. Del equipo de Homiché. Que es enhorabuena. Disfrutad por parte de Raya antes de irse. Y una deportividad por parte de los dos jugadores. Que se han quedado por parte de Homiché. Y nada, felicitar sobre todo al conjunto de Poco Asfalto. Porque se van a llevar los mil euros de premio. Y el copazo de esta The Origin. Además de la repercusión que pueda dar el gana de este torneo. Pues lo tenemos por ahí. Evidentemente es el premio. Es también los partidos. Contra quien te has medido. Los equipos que han pasado de aquí. Agradecer a todos los equipos. Que se han participado en los cuatro clasificatorios. Que han estado viviendo el clasificatorio final. Que han estado disfrutando de todo esto. Y también al chat. Por eso, para agradeceroslo. Una última vez más, Craniel. Una vez más. Ellos que van a llevarse el trofeo. Ellos que se van a llevar el praise pool. Y vosotros, por haberos quedado con nosotros hasta el final. Tenéis el último drop, Craniel. El último drop. El drop definitivo para uno de vosotros. Solo tenéis que poner exclamación The Origin en el chat. Y en un minuto y 26 segundos saldrá el ganador de estos 1.100 créditos de Rocket League. Para todos aquellos que habéis ganado en esta semana, en las semanas anteriores. Y aún nos ha llegado el premio. Estaros atentos. Sobre todo, fijaros en lo que se os pide. Los datos que se os pide mediante susurro de Twitch. Y también luego en el correo electrónico. Que os vamos a pedir, evidentemente, para poder enviaros todos los créditos. Ya no solo esto, sino también, si aún no lo habéis recibido, tener paciencia. La semana que viene se repartirán absolutamente todos. Así que no os preocupéis, que nos encargaremos de esto. Y todos los que estáis ahora mismo participando, estáis jugándolo para 1.100 créditos. Ni más ni menos. Aquellos que habéis participado anteriormente, podéis ganarlo también. Aquellos que no habéis ganado ninguno, podéis ganarlo también. 40 segundos, Craniel. ¿Tienes algún favorito? Bueno, Sebadam, que ya creo que ya se llevó uno, pues se puede llevar otro. Sebadam ha jugado. Sebadam ha quedado seguro. ¿Qué mejor premio de consolación que 1.100 créditos de Rocket League, tú? Bueno, pues Sebadam, me parece bien. Yo me voy a quedar con el que acabo de escribir ahora. No lo sé, pero es el 29, ¿no? El número 29, exacto. El número 29, giramos la ruleta a ver quién se la acaba llevando. Últimos 10 segundos de este drop. Venga, chicos, a aprovechar y participar. Y vamos a ver quién se acaba llevando este premio, este dropeíto. 30 participantes. Y esto, que me lo voy a quedar por ahora yo, porque primero vamos a repartir el drop. ¿A quién se lo damos? Pues se lo vamos a dar a Harishnator20. Enhorabuena, por la tita vas a llevar estos 1.100 créditos de Rocket League. Seguro que era el número 29. Y nada, se pondrán en contacto contigo, como ha dicho Don, por vía susurro. Y ahora sí hay que darle el MVP a quien no podía ser otro. ¡Diez golasos! ¡Diez asistencias! ¡Diez asistencias! ¡Y diez salvadas! ¡Diez a la espalda, Don! ¿Quién se lleva el MVP? Pues el señor Luis P, el jugador que ha estado, bueno, intratable durante todo el torneo. Diez goles, diez asistencias, diez salvadas. Y él que se va a llevar el premio y el trofeo para su casa. Luis P, enhorabuena. Nosotros, que más no podemos deciros este trofeo, que se lo enviamos a ellos. Pero a vosotros, a los que nos habéis seguido, en Sevilla, daros un gran abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y os esperamos ver para las finales de Masters Division Cranial. Que las tenemos a medio mes. Estados atentos en las redes sociales y el 10 y 11. El 10 y 11 de julio. Y, dicho esto, ahora sí, Cranial, nos despedimos. Nos despedimos. Ha sido un placer poder traer aquí esta competición de Rocket League a nuestra casa. Y agradecer, sobre todo, a toda la gente que ha hecho esto posible. Y a los que nos habéis estado acompañando desde casa. Esperemos poder seguir haciendo cosas de Rocket League en un futuro. Y desde aquí, pues, nos vamos a ir. ¡Adiós! ¡Cuídense! Muchas gracias. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!